¡Hola! ¿Cómo están? Este es un video que me va a encantar hacer porque quiero hablarles de la especie de suculentas que a mí me enamora y estoy loca por conseguir cada vez más tipos de variedades. Esta especie se llama Estapelia. La Estapelia es una suculenta. Muchos le ven formita de cactus, pero no tiene espina. Es una suculenta que se va ramificando, va sacando cada vez más bracitos. Acá podemos verlo. Es una suculenta que llega al cuidado prácticamente de cualquier suculenta. En la primavera, verano, sí le gusta tener la tierra húmeda. En invierno, lo mismo que con cualquier suculenta, un regado mucho más lento para que tenga su estacionamiento y para su periodo de descanso, digamos, para poder florecer. Las Estapelias florecen a finales del verano, entrándole en el otoño. Yo las vi florecer. Esta la vi florecer en ese momento. Todas tienen diferentes nombres. Son muchas. Hay como más de 40 especies de Estapelia. Pero bueno, las que pude conseguir tienen todas diferentes flores. Eso es lo mágico. Tienen unas flores bellísimas en forma de estrella. Algunas tienen una textura que parece como que la flor fuera de cuerina. Y otras tienen una textura con bellitos, como si fueran pelucitas. No sé, a mí particularmente me encantan. Crece, pero no tanto, 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 tanto. Creo que llega por lo menos hasta el metro, metro veinte de altura, puede llegar la planta siempre ramificándose, ¿no? Y lo que sí tiene, bueno, es que sus flores pueden ir... Depende del tamaño de la planta. Van desde 5 centímetros de diámetro. Pueden llegar a medir 40, 50 centímetros la flor. Estoy hablando de la flor. Eso es bellísimo. Bueno, son únicas en lo que es la floración de la suculenta. Son... El tamaño de flor son las únicas que pueden llegar a ese tamaño. En este caso, lo que yo pude conseguir son estas especies que les voy a contar qué flores me van a dar. Aún algunas no las conocí. Esta esta pelia que tengo acá es muy parecida a esta. Con la diferencia de que esta me está dando flores bordeaux. Esta de este lado da flores bordeaux. Con unos bellitos medios rosados o lilas. Las flores bellísimas. Esta bordeaux es muy conocida. Si se pone esta pelia en el gul, te salta la flor bordeaux enseguida. Esta es una. Esta es la otra que es muy conocida. Pero que es bellísima. Es una flor que no tiene bellitos. La flor parece de cuerina. Y es como a leopardada. Esta flor tiene ese efecto. Muy bonita, muy bonita. Estas son las dos flores que conozco. De mis esta pelias. Esta no la conozco. Estoy muy ansiosa por verla. Ha brotado muchísimo ahora en esta primavera. Tiene un montón de ojitos nuevos. Esta me han dicho que tiene una flor roja con pintitas blancas. Que todavía no la conozco. Pero por lo que averigüe, no tiene vellosidad. Y sí, también parece como de cuerina. Pero es roja con pintitas blancas. Esta que tenemos acá en el medio, la compré. Me dijeron que tiene una floración. Está matizada en amarillo. Amarillo con manchitas negras. Un color medio natural. También es una flor medianamente chiquita. Igual que estas dos. Y también parece cuerina. Las que son más grandotas son las que tienen los vellitos. Las que tienen la pelucita en las hojas. Que característicamente dicen que tienen un feo olor. Pero bueno, dicen que eso atrae a los insectos, a las moscas y demás. Y se ayudan de esos insectos para poder desparramar las semillas. O sea, esta que tengo acá en el medio, por lo que me dijo el señor del vivero que me la vendió. Va a tener flores amarillas huevo. Sin ningún tipo de mancha. Solo amarilla huevo. No encontré fotos de ella en internet. La verdad, estoy esperando que florezca para ver de qué estaba hablando el señor. Próximamente, si florece, les voy a estar compartiendo la foto de la floración. Y esta que tengo acá por este lado es muy parecida a esta esta pelia. Porque estas dos son las que tienen los vellitos en las flores. Y las que tienen flores particularmente grandes. Esta esta pelia me dio una flor bordeaux de este tamaño. Aproximadamente. En realidad, esta flor es la que tengo de foto de perfil en el canal. Es la flor de esta planta. Y esta esta pelia me estaría dando la misma flor. El mismo contexto y demás. Pero en color blanco. Blanco tirando natural. Pero igual, también grandota. Con vellitos en los pétalos. Ya les puse durante el video las fotos de las flores más conocidas de las esta pelias. Son plantas muy bellas y resistentes. Las he visto plantadas en jardín al suelo. Ya adultas, obviamente. Y quedan muy, muy, muy lindas. Así que bueno. Nos estaremos viendo entonces en el próximo video. Con alguna otra especie bonita bonita. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.